Una fiesta en Punta del Este, es el lugar que elegimos en Uruguay. Creo que es una semana apropiada para ganarlo en este lugar. Realmente nos ha facilitado la intendencia y sobre todo el alcalde Martín. La posibilidad de hacerlo en este lugar está privilegiada. ¿Cómo está el tenis en Uruguay? Acá vemos muchos niños. ¿Hay muchos niños practicando? Bueno, cada vez más. Uno de los objetivos que tiene la Asociación Uruguaya de Tenis es aumentar la base de tenistas. Estamos con un programa que se llama Burices al Tenis, en un acuerdo con el Ministerio de Deporte, que básicamente implica llevar a los niños a todas las plazas del Uruguay, que son aproximadamente 115, que seguramente en su programa va a estar muy apoyado por Antel y va a viabilizar la integración de los chicos al tenis.